¡Oigan! ¡Aléjense de mis cosas! ¡Ah, esto no son cosas! ¡Patricio es basura y tenemos que lanzarle al camión de la basura! ¡No! ¡Es mía! ¡Tráguelo! ¡Me engañaste, palo! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ahora! 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 ¡Resiste, Papa Espronja! ¡Ahora! ¡Quita tu mano de mi cubo! ¿Dejamos dejar que Patricia guarde su basura? ¡No! Los inspectores de basura dijeron que tenemos que recoger toda la basura de la ciudad y eso es lo que haremos. ¡No dejaré que nadie toque mi basura! ¡Súbelo! ¡Uy, calamardo! ¡Eres muy rudo! ¡Estoy en modo de batalla! ¡Modo de batalla! ¡Esta es tu última oportunidad, Patricio! ¡Vamos a basura! ¡O te vas al basurero! ¡Y con que esas tenemos! ¡Entonces esto, esto es guerra! ¡Cuidado! ¡Recoger basura es un trabajo muy duro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame tu basura! ¡No! ¡Es mía y me gusta! ¡Dámela! ¡Nunca! ¡Deténganse! ¡Ignorantes! ¡Están arruinando mi duro trabajo! ¿Qué? ¡Su duro trabajo! ¡He recogido basura todo el día! ¡Y es su culpa! ¡Me leen basura! ¡Oigan!